Música Rosendo Salgado deja de ser representante de Morena en Durango Llega Armando Navarro, así lo dio a conocer Silvestre Flores de los Santos Fundador de Morena, quien también aspira a la candidatura por la presidencia municipal de la capital Llega un fundador de Morena, como es el licenciado Armando Navarro de La Laguna Creemos que son momentos propicios para reorganizar el partido en Durango Ya se hará oficial este pronunciamiento, este anuncio Pero quiero decirles que se abren espacios para la negociación y para reorganizar Morena en Durango Hemos luchado por esta reorganización desde sus inicios y creo que es el momento propicio para que esto sea Desde hace tres años hubo una impugnación de la elección del Consejo Estatal de Morena En donde se eligió a Carlos Medina y a Rosendo como dirigentes A partir de ahí hubo una impugnación que la hicimos el compañero Roberto Rangel y un servidor Procedió en varias ocasiones esta impugnación, pero luego el tribunal local le daba para atrás Pero nunca se exoneró, seguramente fueron consideraciones de índole político Informó para ustedes La Voz de Durango 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 La Voz de Durango